¿Quiénes son los franciscanos y qué presencia tienen en el Perú? Son austeros, humildes, virtuosos y amantes de la naturaleza, reaccionarios en contra de la injusticia y el poder, herederos del pequeño Francesito, es decir, Francisco, natural de la italiana ciudad de Asís. Son una orden religiosa que pone en práctica las verdaderas virtudes de Cristo, entre ellas la obediencia, sin propio y castidad. En definitiva, vive el Evangelio. Su fundador fue San Francisco de Asís, amigo de los enfermos y doctor de sus almas. El santo italiano orientó su vida en función de los dictados del Evangelio. Su carisma y su nueva manera de vivir sirvieron de ejemplo para que muchas personas siguieran a Cristo, lo que, sin lugar a dudas, contribuyó a enfervorizar el sentido de la Iglesia católica, extendiéndola mundialmente, como brazos que acogen a millones de niños. La bondad del santo, su sencillez, la fraternidad y desprendimiento de los bienes materiales llegaron a humanizarse en los cinco continentes. En nuestras tierras peruanas, los hermanos franciscanos se han dedicado más que nada a las misiones populares, conviviendo prácticamente con los nativos y buscando transmitirles, con su ejemplo, la enseñanza cristiana. Mientras más recónditos e inhóspitos han sido los lugares de evangelización, más han reivindicado su espíritu misionero. Fundaron el Convento de los Descalzos en el distrito del Rimac, Lima, en 1595. Desde aquí, los franciscanos partirían hacia varios destinos del Perú. Este santo convento, conocido también con el nombre del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, tuvo como servidor de Dios a Francisco Solano, guardián de este sacro lugar. Este personaje santo, de raigambre española, cordobés de pura cepa, gustaba de tocar el rabel en la Plaza de Lima para deleitar los oídos de miles de seguidores que escuchaban atentos las prédicas de este santo y ejemplar franciscano. Actualmente, su presencia se encuentra en todo el país a través de diferentes fraternidades ubicadas en las diversas regiones. En Lima, se encuentran localizadas en los tradicionales distritos de Barranco, Jesús María, Rimac y El Callao. De la emblemática provincia constitucional, no podemos dejar de mencionar al prestigioso Colegio Seráfico del Callao, que se amplió y organizó en la década de 1940, llegando a tener 50 jóvenes aspirantes, quienes serán los futuros misioneros del Perú. Cabe resaltar que el 13 de octubre de 1968, bajo la dirección del padre, Gregorio Pérez de Greñu, llegó al Callao el último grupo de aspirantes que venía de Angusiana, España. Desde 1958, numerosos fieles acuden al Templo Faro del Callao. Sin duda alguna, es la iglesia franciscana más concurrida del populoso primer puerto del Perú. En 1725, Fray Francisco Jiménez de San José se encargó de fundar el convento de Santa Rosa de Ocopa, ubicado en la provincia de Concepción, departamento de Junín. Ocopa, verdadera madre y cuna de la provincia misionera de San Francisco Solano. Desde este epicentro de santidad franciscana, partirían todas las misiones por los Andes y la selva peruana. De ellos, se cuenta algo fabuloso e impresionante. No existe rincón de nuestra patria que no haya sentido la presencia divina en las manos de los del hábito marrón. Ocopa fue la casa de estudios filosóficos y teológicos, donde se han formado muchos frailes de la provincia. El propósito de esta edificación consistió en establecer un nexo entre el Colegio de los Misioneros y la evangelización católica, que ocurría en los lugares más remotos y perdidos. Pero encontrados de la profunda selva peruana, en 1824, en plena época difícil de emancipación para el Perú, Simón Bolívar clausuró el convento que permaneció cerrado durante 12 años. En marzo de 1836, el presidente Luis José de Orbegoso ordenó su nueva inauguración y el regreso de los frailes para continuar con la ardua y santa tarea de evangelización y propósitos de civilización en etnias ubicadas en recónditos lugares de la Amazonía peruana. Cuenta en su exquisita arquitectura con el claustro de la obrería. El museo es poseedor de un pasado y presente glorioso. Ocopa muestra hoy al visitante, como parte importante del circuito turístico, una porción de su historia misionera en la selva y sierra del Perú. La biblioteca de Ocopa contiene los más famosos y mejores libros que se editaron en latín y castellano en los siglos XVI, XVII y XVIII, no solamente de religión, sino de historia, geografía, ciencias naturales y otros temas. Además, conserva verdaderos tesoros que datan del año 1507, como la fe ortodoxa de San Juan de Amaceno. La misericordia de Dios en el perdón de los padrecitos franciscanos y la alegría al sentir los pies de los padres descalzos. Muchos de ellos, por voluntad y gracia de Dios, no dudaron en ofrendar sus vidas en el martirio. En esta provincia franciscana se cuentan 75 mártires. Además, se tiene la figura viva del padre Pío Sarove, religioso observante, guardián de la fraternidad, de gran labor pastoral, especialmente en la Sierra Central. Conocemos de él un amplio abanico de hechos prodigiosos. Uno de ellos, quizás el más importante, cuenta que don Pío Sarove llegaba a ser capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo, curando enfermos o haciendo el milagro de los panes para saciar el hambre de los más necesitados. Murió el santo guipuscoano en olor a santidad un 7 de marzo de 1910. Sus restos descansan en el santo copa y su fama está extendida por todo el Valle del Mantaro. Su proceso de beatificación está iniciado y sería el primer beato del mencionado valle. También podemos destacar figuras como la del Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas y del Cardenal Juan Landazuri Riquetz, solo por nombrar algunos insignes siervos de Cristo. El primero de mayo de 1554 fue creada la parroquia Santa Rosa de Ocupa. La experiencia de Cristo, la protección de María en sus distintas advocaciones, especialmente la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de los Ángeles, llevan a los hermanos a un solo sentimiento, construir el pueblo de Dios en Perú, aquí y ahora. En la enverdecida y cálida provincia de Satipo, perteneciente al departamento de Junín, se encuentra el convento, la parroquia y el colegio San Francisco de Asís. Esta ciudad está formada por al menos 250 pueblos y comunidades habitadas por nativos, otra parte por emigrantes de la sierra. Normalmente todos los habitantes hablan y entienden el español, pero las comunidades asánincas hablan también su idioma nativo. El territorio por donde están asentadas es amplio. Hay comunidades que exigen hasta un día de viaje con caminos sumamente accidentados. También se logró con titánico esfuerzo la construcción de la iglesia y el hospital que llevan el nombre del Santo de la Escoba, San Martín de Porres. En paralelo a esta obra, el padre Joaquín Ferrer logró construir la iglesia San Juan de Mazamari y fundar el CEO San Juan Bautista, donde se imparten clases de agricultura y sin lugar a dudas, una de las obras más dulces y excepcionales fue la construcción de la aldea del niño Beato Junípero Serra, cuya construcción se inició el 2 de abril del 2001. Su atención primordial consistió en atender a los niños nativos de las etnias asáninca y nomatsigenga y de colonos huérfanos, víctimas todas ellas de la crueldad terrorista por parte de los grupos subversivos de la cúpula de Sendero Luminoso. En esta aldea se han acogido a centenares de niños. Se les ha suministrado alimento, ropa, educación primaria y secundaria, además de atención a la salud. Actualmente la institución está dirigida por la Congregación de las Religiosas Concepcionistas Franciscanas de Copacabana, que tienen a su cuidado a más de 200 niños. Fray Joaquín Ferrer, un gigante que empezó duras faenas de construcción muy necesarias para iniciar una buena labor pastoral, catequética y humana. Falleció en Valencia y entró a la casa del padre el 25 de diciembre del 2010. Si Dios quiere pronto vamos a empezar, poco a poco, como siempre digo, la ilusión más grande que tengo. Antes de morirme, si Dios quiere, adelante, los niños muy contentos y cada día se les ve a ellos más alegres de encontrarse aquí en la aldea. Gracias. 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 Puerto Ocopa Es una localidad del distrito de Río Tambo, provincia de Satipo. Es la puerta de entrada al Braem. Fue una de las zonas más castigadas por el grupo terrorista Sendero Luminoso hacia finales de los años 80 e inicios de los 90. Estos asediaron a esta y a otras comunidades axánicas en la selva central del Perú. Comunidades enteras fueron secuestradas y miles de nativos asesinados. En medio de ese escenario de terror, la misión franciscana está presente en la memoria del padre arequipeño Teodorico Castillo, un corajudo franciscano que plantó cara al senderismo arriesgando su vida más de una vez. Fray Teodorico ingresó al convento de los descalzos del Rímac a los 12 años de edad. Llegando a Puerto Ocopa, se dedicó en cuerpo y alma a trabajar para esas comunidades. Su disposición de ayudar a los más desfavorecidos estaba siempre abierta. Servía a todos a quienes él podía, sin aprovecharse de nadie. Bajó ríos, subió montañas, anduvo por senderos y campos que nadie había recorrido. Al día de hoy, la misión en el Valle del Mantaro se encuentra reducida a la iglesia, a las dependencias donde vivía el padre Castillo, donde se puede apreciar restos de elementos agrícolas con los que el padre Teodorico enseñaba a los pueblerinos las artes de la supervivencia alimenticia. Dirigió la misión desde 1957 hasta el día de su muerte en febrero de 2016. Pero Fray Teodorico no estuvo solo. Siempre estuvo acompañado por la Congregación de las Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que también resistieron a Sendero Luminoso y se quedaron en el lugar. Actualmente, siguen ayudando a las víctimas en la Casa Hogar Santa Teresita del Niño Jesús, que alberga niños huérfanos producto del Holocausto a Xáninka. En junio de 1991, al 3 de la madrugada, sin lo mismo todo, yo pensé que era un pengal de Jesús, porque ya sabía o había alguna noticia de que la iglesia estaba cerca, pero no era eso, sino que habían comenzado a quemar las casas del pueblo. Chicos que vienen a estudiar de diferentes comunidades evangélicas, católicas, lo que sea, vienen a este medio porque su comunidad, o no hay colegio o no les parece bueno es aquello, piensen que acá se enseña mejor y les damos cobijo. Vienen toda la etapa escolar o el año escolar, están acá, recién comida, techo, útil. El de arriba no lo da, el de arriba no lo da. En la actualidad, el padre Mario Brown llega a los lugares más alejados de la selva central llevando la palabra de Dios. Los pobladores lo conocen como el caminante. En 1915, se crea la misión de la Merced bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Desde 1959 al presente, el convento de la Merced pertenece a la provincia misionera de San Francisco Solano. Hay que recordar de manera especial al padre Daniel Córdoba Guzmán, quien partió a la casa del padre el 15 de octubre de 2018. Misionero muy querido y recordado por toda la selva central. Llegó a dominar la lengua quechua y jamás la olvidó. Las melodías andinas tocaron las fibras de su alma. Pronto demostró ser un brillante artista, músico, compositor, instrumentista y pintor. En 1985, el Papa San Juan Pablo II visitó el Perú y Fray Daniel Córdoba recibió el encargo de componer el himno al Papa Peregrino. Su composición fue ganadora a nivel de Lima. Los intérpretes fueron el grupo musical Los Trovadores de Asís. Fray Daniel realizó varias pinturas con los elementos de la naturaleza. Fray Lucinio Ortega, Fray Felipe Quirós, Fray Eugenio Ortiz y otros frailes de la provincia misionera de San Francisco Solano siguen dejando huella evangelizadora en el Valle de Chanchamayo. Ellos, nuestros descalzos hermanos de la provincia misionera de San Francisco Solano de Perú, fieles siervos de Dios, luceros de sus obras en este reino, alegres de espíritu, puros de alma, son conscientes del sufrimiento y de los oceánicos sacrificios que hacen por los demás. Hoy, siguen asumiendo los retos que nos plantea la sociedad peruana y seguirán anunciando paz y bien a todas las personas. Gracias por ver el video.